Música Llegan momentos importantes en la vida donde cerramos etapas y abrimos otras. Tomamos decisiones que serán definitivas para construir nuestro futuro. Pasajero, hoy es un día importante para muchos, pues nos encontramos en el examen de admisión de la universidad a las peruanas. Música Es un paso importante para la vida de cada estudiante ingresar a la universidad. Música Su constante preparación y esfuerzo hacen que el futuro profesional despierte desde muy temprano para formar largas colas y esperar con mucha paciencia el turno de entrar a dar su examen de admisión. Música Preguntamos a algunos postulantes a qué carreras ingresarían y cómo se sentían al enfrentar este nuevo reto. Música ¿Para qué carrera estás postulando? Para tecnología médica, radiología. Cuéntanos, ¿cuánto te has preparado para este examen de admisión? Me vengo preparando ya casi desde marzo ya. Sí, esto, tengo la confianza de que mis padres están aquí conmigo y me apoyan, entonces estoy tranquila, relajada, todo fresh. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿a qué carrera estás postulando? A la carrera de farmacia y bioquímica. Farmacia y bioquímica, cuéntanos, ¿por qué te gusta esta carrera? Por investigar sobre los medicamentos, cómo actúa dentro de un organismo. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste por la universidad a las peruanas? Me hablaron personas que estudiaron acá y es buena, sobre todo. Y el examen inicia. Los alumnos ya se encuentran enfocados y determinados en obtener una vacante. Mientras tanto, el rector de la universidad a las peruanas, Enrique Bedoya, les dedica un mensaje a los futuros ingresantes. Bueno, como siempre, darles especial bienvenida a todos aquellos que han optado por la opción de escoger nuestra universidad. Acá van a encontrar todas las facilidades para que puedan obtener una carrera. La carrera, obviamente, de su vocación. Y los profesores, nuestro personal de apoyo, administrativo, auxiliar, van a apoyarlos en todos sus requerimientos. Tenemos una organización bastante completa para que en todo el proceso de su formación educativa, desde que ingresan hasta que terminan, van a estar asistidos por profesores de primer nivel. Pero no solo la motivación es fundamental, sino también el apoyo de nuestros queridos familiares. Ellos nos cuentan su sentir y todo el esfuerzo que han hecho sus hijos para este tan esperado día. Y prometen engreimientos si ven realizado el objetivo. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien para nuestros hijos, ¿no? Deseándoles a todos éxitos hoy día. Señor, ¿qué promete si la nena postula y aprueba el examen de admisión? Publicar el amor. ¿Cómo ha visto a su nena preparándose en estos meses? Animada, con muchas ganas de ingresar. Contenta, sobre todo porque tiene el apoyo de mi parte, de mi papá, de mi mamá, de todos, de todos de mi casa. Y bueno, pasajeros, hemos visto que para estas situaciones el apoyo de los padres es fundamental. Esto ha sido todo en esta nota. Nos vemos en la siguiente. ¡Chau!